Bueno, estamos en el primer webinar del 2022, aquí está un poco equivocado el promo porque nos norteamos, decía 2021 y en realidad es el primer webinar del 2022. Mi nombre es Ritka y estoy muy agradecida con Sandra que nos viene a compartir el día de hoy un tema que pues es muy útil y muy interesante, el horario visual o agenda, qué es lo que, qué se debe de elegir al momento de, cuál es la diferencia o cuáles son los beneficios de uno u otro y cuál se puede o se debe elegir para qué caso. ¿No? Entonces yo voy a ceder la palabra a Sandra Resendiz. Sandra es una querida compañera del proyecto de Infancia y Desarrollo Pleno. Ella es psicóloga y también es terapeuta y tiene experiencia en intervención psicoeducativa en los temas de neurodesarrollo. Y bueno, ella es quien va a estar dándonos el día de hoy este taller. Y este, bueno, es un webinar, no es propiamente un taller, es un webinar que es una pequeña probadita de un curso que ella nos, un curso taller, que ella nos va a estar compartiendo en el proyecto en las próximas semanas. Entonces, Sandra, te deseo la palabra. Gracias, RIP. Pues muy buenos días a todos y a todas. Gracias por conectarse. Espero que, bueno, lo que alcancemos a platicar el día de hoy sea de su agrado y sea como información que les pueda ayudar en su práctica, ya sea clínica o en el cuidado de alguna persona con estas necesidades, ¿no? Bueno, como dijo RIP, vamos a ver exactamente qué diferencia hay entre el horario, agenda, secuencia, porque de repente, pues, utilizamos ciertos nombres para llamar a ciertas estrategias y de repente no sabemos cuál es cuál, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado en su práctica, que de repente también la terminología nos abruma o nos hace bolas y ya no supimos qué. Entonces, bueno, vamos a platicar sobre cuál es la diferencia, desde dónde se originan y para qué sirven y cuáles son las situaciones que hay que considerar para poder establecer o implementar, ya sea un horario o una agenda o una secuencia. Me gustaría preguntarles, para hacer esto más dinámico y que no nada más esté hablando yo como lorito, si ustedes tienen contacto con alguna persona con algún trastorno del neurodesarrollo o por qué fue que les interesó incluirse a este webinar. Gracias. Gracias. Quien quiera, ¿eh? No, nadie, nadie. A ver, Adriana, muchas gracias por participar. Hola, Sandra. Bueno, yo soy psicóloga, trabajo con niños con trastornos del neurodesarrollo, trabajo, la gran mayoría de mis niños son trastornos de déficit de atención con hiperactividad o sin ella, y por supuesto considero que es una gran herramienta o son una gran herramienta, entonces si quisiera, pues, aprender más, pero sobre todo el poder recomendar este webinar y pasárselo a los papás y poderles dar esa información para que te puedan ayudar en casa y ser todos parte del progreso de los chiquitos, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias, Adri. Beat. Pues, yo he estado trabajando, trabajé dos años con chicos con trastornos del neurodesarrollo, pero mi área estuvo enfocada en el movimiento, ¿no? En la expresión corporal. Sin embargo, creo que cuando empiezas a trabajar con chicos que tienen el trastorno, es necesario saber cuáles son todos estos apoyos visuales, para qué funcionan, qué tan necesarios son, porque también en la práctica, yo como docente, pues lo puedo aportar para los chicos, ¿no? O hasta los padres, o al menos entender un poco el lenguaje, pues que manejan las terapeutas, que de pronto desconocía mucho, y era justo eso, ¿no? Como saber qué hay más, o qué apoyos más pueden funcionar para la práctica. Ok, muchísimas gracias. Y bueno, les platico rápido, Beat y David estuvieron conmigo trabajando justo en el Sistema Nacional de Fomento Musical, y tuvimos la oportunidad de compartir experiencias como docentes de chicos con TND y TA, ¿no? Entonces, bienvenidos. Gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Bueno, sí, de hecho, vamos a platicar un poquito desde dónde surge esto de los apoyos visuales, porque no nada más, me ha tocado, ¿no? Que de repente la gente dice, no, pues el pictograma, y de repente solamente es una imagen, pero no llevan a cabo, por desconocimiento, claro, el buen funcionamiento, y de repente entonces la información no es tan efectiva cuando se la brindamos a las personas con algún trastorno del neurodesarrollo, ¿no? Bueno, entonces, les voy a empezar a compartir. Ay, espérenme, que se ve muy chiquito esto. ¿Se alcanzan a ver? ¿Súper bien? Perfecto. Ok, bueno. Pues sí, este webinar es para saber cuál elegir, cuál es la diferencia, cómo sé si lo estoy llevando de una manera apropiada, ¿no? Entonces, bueno. Primeramente, hay que definir qué son las agendas, los horarios y las secuencias. Bueno, pues las tres son herramientas gráficas, es decir, que se quedan estáticas, ¿no? Que las podemos ver, cuya función es brindar información visual en forma lógica, estructurada y secuencial, así como anticipatoria. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que nosotros brindamos el mensaje a la persona a la que le estamos pidiendo que responda de una manera organizada, estructurada y en secuencia. Y le estamos anticipando qué es lo que va a pasar. Esto ayudan a organizar a las personas con algún tipo de trastorno del neurodesarrollo. Nos comentaba esta Adriana que ella trabaja con chicos que tienen déficit de atención, ¿no? Esta situación, tanto el TEA como otros trastornos del neurodesarrollo, tienen pensamiento visual y les ayuda a mantener la información estática. No sé si ustedes que tienen práctica con los chicos TEA, le das una indicación y si son dos o tres juntas, solamente realizan la primera, las otras dos quedan en el aire, ¿no? Esto justo es por el tipo de procesamiento de información que tienen. Y si nos vamos justamente a los criterios diagnósticos, podemos ver que tienen dificultades en el lenguaje y en la estructuración del lenguaje. Entonces, si nosotros damos una indicación verbal, es muy probable que se pierda. Pero por eso existen nuestros valiosísimos y preciosísimos apoyos visuales para que esta información se quede estática y pueda ser anticipatoria. Es decir, que la persona va a saber lo que esperamos que haga y en qué secuencia, en qué pasos se va a realizar, ¿no? Entonces, bueno, esto de los horarios visuales, las agendas, las secuencias, los pictogramas, surgen primordialmente de dos metodologías que tienen muchísimos años. La primera es el Teach, y el Teach fue creado por Schopler y Messi Bob. Y el PECS. El PECS es un sistema alternativo y aumentativo de comunicación, pero no solamente es un sistema. El PECS tiene toda una metodología de enseñanza que se llama enfoque piramidal. Y este enfoque piramidal está hecho como una pirámide que si se inscriben al curso completo, ahí lo vamos a desarrollar y lo vamos a ver. ¿Ok? Y este enfoque piramidal de enseñanza, pues, fue creado por dos personas, Lori Frost y Andy Bondi en Denver a finales de los 80. Ok, entonces, bueno, esas son grandes generalidades de las dos metodologías que sustentan el uso de horarios, secuencias y agendas visuales. ¿Y qué nos brindan los horarios, las secuencias y las agendas visuales? Pues, bueno, no sé si ustedes en su día a día llevan una agenda. Levanten su mano, así como en la escuela. ¿Quién lleva su agenda? Ok. Y supongo que les brinda claridad en lo que deben de hacer, ¿no? Ok. Y también les da anticipación y les da esta capacidad de planear, de organizar, de ver qué pasos voy a llevar justo para llegar a esa actividad o ese evento en concreto, ¿correcto? Bueno, las personas con trastornos del neurodesarrollo tienen complejidad. Si para nosotros de repente es complejo que se supone que tenemos aquí todo bien funcionando. Ahora imagínense, ¿no? A estas personas que tienen dificultades en todas las funciones ejecutivas. Y las funciones ejecutivas justo son esto, ¿no? La capacidad que los seres humanos tenemos de planear, organizar, anticipar, resolver, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, estas herramientas nos brindan claridad y anticipación. Y al darles anticipación vamos a tener un comportamiento más tranquilo y colaborador. Es decir, porque si nosotros le enseñamos a una persona, ¿no? Las actividades a realizar, va a decir, ah, bueno, solamente son cuatro. Teniendo estas cuatro, se termina y puedo ir a casa. Le estamos anticipando y esta persona baja su estrés y colabora. Es como en algún momento, no sé con quién lo platicaba, si alguien llegara y, por ejemplo, no sé, a David. Si alguien llegara, David, y te agarrara de la mano y te dijera, vente, acompáñame, y te trajera como cuatro o cinco horas paseando sin decirte a dónde van, ni a qué hora llegan, ni qué es lo que va a pasar, ¿tú no entrarías en un estado de estrés y angustia brutal? Bueno, de entrada, el inicio y la forma, ¿no? Claro. Porque depende, eso es muy importante. Y claro, pues, por el tiempo y sin saber, pues, sí causa demasiado estrés y desconfianza. Exacto. Muchas gracias. Entonces, yo se los comparto por mi práctica, ¿no? Antes como de empezarme a capacitar un poco más a fondo en esto, sí cometí el error de repente de, pues, agarrar, ¿no? Y llevarme al chamaco para donde sea y pedirle cosas, que hiciera cosas justo sin anticiparle. Hasta que me puse a pensar, bueno, ¿qué pasaría si a mí alguien me agarra y me lleva así como papalote? Por supuesto que me iba a angustiar, ¿no? Entonces, brindarles estos apoyos los tranquiliza mucho y se vuelven más colaboradores. También les da oportunidad de moverse independientemente de las indicaciones que le vaya a dar el adulto o el cuidador primario. Y esto aumenta la autonomía. Porque una vez que aprenden a usar los horarios visuales, las agendas y las secuencias, ya no es como, oye, y tienes que hacer, y acuérdate, ¿y qué sigue? Solito, solito se va implementando. Como cualquiera de nosotros, a nosotros ya no nos tienen que recordar, oye, ve tu agenda. Oye, hoy tienes que, ¿no? De repente ya lo tenemos bien organizado y lo tenemos presente y ya lo podemos hacer hasta mecánico. Esto sucede también con los chicos. Y nos ayudan como señales de transición. No sé, en casos más, un poquito más profundos o que están muy pequeños, los chicos con trastornos del neurodesarrollo tienden a hacer rabieta o berrinche cuando termina una actividad y hay que pasar a la otra. ¿A ustedes les ha tocado? ¿Sí? A ver, quisiera que comenten un poquito, que compartan. Reina, Yaquilín, Ritka, si me quieren. A mí me pasó que Enki se saca de onda y ya no quiere hacer nada, ya no quiere participar. Ok. Enki es su hijo. Bienvenida, señora. Ah, sí, perdón. No, no se preocupe. Y Enki tiene cuatro añitos. Entonces es un pequeñito que apenas está como en esta situación de estructurarse y hay que brindarle muchísimos apoyos justo para que este cambio de una actividad a otra sea más amable y no pase esto, ¿no? Que ya no quiera. Entonces nos brindan señales de transición y nos dan una rutina estructurada. Ahora, si nos vamos a estos criterios diagnósticos, ¿no? Dentro de los trastornos del neurodesarrollo, en específico dentro del trastorno del espectro del autismo. ¿Y por qué me refiero al trastorno del espectro del autismo? Porque dentro de los trastornos del neurodesarrollo es el más complejo. Es el que tiene más áreas afectadas, desde el lenguaje, la autonomía, la psicomotricidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si a este le funciona, pues imagínense a los demás trastornos que son no más fáciles, pero sí no tienen comprometidas tantas áreas, ¿no? Son pensadores visuales y tienen una fragmentación, por llamarlo de alguna manera, en el procesamiento de la información. Entonces, si nosotros le brindamos así, ¿no? La información toda desestructurada, pues se van a perder muchísimo más. Y vamos a tener lo que se le conoce como conductas contextualmente inapropiadas, que son una forma de comunicación, pero que no van conforme al contexto. Y entonces creemos que ya hizo berrinche o que no quiere hacer las cosas. No, más bien, nosotros no se lo estamos brindando de una manera óptima para que esa persona o ese alumno pueda brindarnos un comportamiento adecuado de regreso. ¿Tienen alguna duda o comentario hasta acá? Ahora sí, ¿para qué sirven? Pues nos ayudan a establecer y mantener la atención de la persona con la que estamos trabajando. Si bien habíamos comentado que por diagnóstico tienen dificultades con el lenguaje y todo lo que tiene que ver con el área social, pues si damos indicación y se queda en el aire, pues seguramente no van a realizar lo que pedimos. Y al tenerlo estático, si se me olvida qué tengo que hacer, puedo voltear y, ah, claro, pues se me está pidiendo esto, ¿no? Hay una interpretación rápida del mensaje, porque a veces el lenguaje como nosotros lo conocemos y a la velocidad que vamos es muy rápido para el procesamiento de la información de las personas con TND. Entonces, al tenerlo gráfico, no hay pierde. Pues aquí no hay pierde, ¿no? ¿Sí lo alcanzan a ver? Se me pide eso, pues eso hago. ¿Ok? También le da muchísima claridad a la información verbal que yo estoy dando. Favorece la adquisición de conceptos. Por ejemplo, el tiempo. ¿Cuánto tiempo? Porque en ellos el tiempo, y bueno, en todos, ¿no? Pero más en ellos, el tiempo es como súper abstracto. No sé si les ha pasado que a alguien, a algún pequeñín, igual, ¿no? Sea atípico o típico, le dices espera. Y este concepto de espera es concepto de tiempo. Y es súper abstracto. Y entonces espera puede ser desde 10 segundos hasta 4, 5, 6 minutos, ¿no? Y se vuelve muy complicado la adquisición de este concepto del tiempo. Entonces, bueno, los horarios, las agendas y las secuencias nos brindan la implementación del concepto del tiempo de una secuencia que va primero, que va después y que obtengo como resultado. Y tiene una causa y efecto. Si yo hago esto, puedo acceder a esto. O si yo no hago esto, pues no puedo acceder a esto. O lo voy a tener, pero de una manera diferente, ¿no? Y esto favorece mucho a los chicos con hiperactividad y déficit de atención. Porque no tienen como esta situación de causa-efecto, ¿no? También nos ayuda a comprender y a aceptar el cambio. Yo les comentaba estas señales de transición, ¿no? O lo que nos compartía Marta. Que de repente a Enki lo cambian de una actividad a otra y ya no quiere hacer nada. Pues justo, porque no está entendiendo ni aceptando el cambio. ¿Ok? Y facilita la transición entre actividades. Aparte de aceptar y comprender el cambio, le hace muchísimo más amable esta transición, este movimiento de una actividad o de un espacio inclusive para poder cambiarse. Bueno, hay que considerar algunas situaciones según esta metodología de enseñanza que se llama Teach para poder implementar y elaborar nuestras agendas horarios y secuencias. Pero antes de explicarles esto, quisiera escuchar si ustedes tienen, no importa, una definición o una diferenciación entre lo que es horario, agenda y secuencia. Voy a dejar de compartir. Voy a dejar de compartir para que nos podamos ver un poquito más y quien quiera participar. Bueno, para mí, por ejemplo, una agenda, yo antes cuando la usaba, cuando era una persona normal, me ayudaba mucho porque, bueno, yo tenía un trabajo y aparte me dedicaba a vender varias cosas, ¿no? Entonces, este, la agenda me ayudaba mucho porque yo así podía optimizar mis tiempos y ver qué era lo que yo tenía que hacer cada día. O sea, si yo quedaba, por ejemplo, contigo de entregarte tal cosa, tal día, tal hora, pues yo lo anotaba porque, pues, la verdad, estoy muy distraída, ¿no? Entonces, este, todo anotado para mí era más fácil, incluso hasta anotar las actividades que yo tenía que hacer el día de mi descanso, este, las anotaba ahí en la agenda y les ponía como un orden de prioridad y, pues, mi vida era muy fácil así. Cuando lo dejé de hacer, mi vida se hizo un desastre. Y, bueno, lo de la secuencia, en el caso de Enki, lo que hemos estado tratando de hacer es que con las imágenes, con los pictogramas, pues, le estamos dando como que un orden a su día, ¿no? Este, no sé, levantarse, bueno, es como todavía usa pañal, pues, le cambia de pañal, este, desayunar, lavarse los dientes, este, jugar, este, bueno, hacer las actividades que, que tiene que hacer para, el diario, para que no se aburra. Y eso, este, pues, apenas lo estamos implementando, pero parece que ahí vamos. Ok. Muy bien, Marta, pues, muchísimas gracias. Sí. Como menciona Marta, es un orden, pero aquí, eh, Greysen, no sé si lo pronuncié bien. Si no, me disculpa. ¿Quieres que lo vea, Sandra? Sí, gracias, Ripka. Greysen, horario es algo que se debe cumplir y hacer en una medida de tiempo, una agenda, planificas con anticipación, con días o semanas, una secuencia, son pasos para cualquier actividad. Ok, sí, trae muchos elementos acertados, me gustaría complementar un poquito, ¿no? Sí, un horario es algo que se debe de cumplir en una medida de tiempo, pero también la agenda, ¿no? Si te fijas, es una medida de tiempo de días y el horario es en una medida de tiempo de horas, ¿no? Esa es la diferencia. Y la secuencia es correcto, son pasos a seguir para cualquier actividad, para llegar a concretar esa actividad, ¿no? Y se utiliza la secuencia en actividades que son de muchos pasos para lograr a un objetivo. Por ejemplo, todas aquellas que son de higiene personal, ¿no? Como lavado de manos, pillado de dientes, rasurado, el cambio de la toalla femenina en las chicas. ¿Qué más me faltan? Bueno, en específico esas, ¿no? Que son como de higiene corporal, que son muchos pasos para llegar a un objetivo. No sé si ustedes igual han tenido la oportunidad de ir trabajando esta parte con sus alumnos. Si tú le dices a un chico con trastorno en el neurodesarrollo, lávate los dientes, va a hacer esto nada más, ¿no? O masticar el cepillo. Porque algunos igual tienen complicaciones en la integración sensorial. Entonces, si los estimulamos con el cepillo que se siente como rico en las encías, se van a quedar clavados en eso y ya no realizaron la actividad. Entonces, las secuencias nos ayudan a esto. Son una serie de pasos que hay que cumplir para llegar a un objetivo. Y en las secuencias hay dos formas de enseñarlas. Una se llama encadenamiento hacia atrás y otra se llama encadenamiento hacia adelante. Esas son las dos estrategias. Los horarios, como bien nos compartía Gray Zen. ¿Sí estoy bien? ¿Rib? ¿Sí? ¿Gray Zen? ¿Sí estoy bien? Gray Zen. Gray Zen, como nos compartía Gray Zen. También justo el horario son actividades en concreto que se realizan en un periodo de tiempo en un día. ¿Sale? Y la agenda justamente es también son actividades que voy a realizar en un periodo de tiempo, pero muchísimo más largo. Puede ser por semana, por mes, por trimestre, por semestre, por año. Aunque en la traducción del método Teach, todos son agendas. No existe la palabra horario. Pero bueno, ahí es una cosa medio técnica. ¿Tienen dudas hasta acá? Perfectísimo. O comentarios, ¿eh? También. Se aceptan, se aceptan. Entonces, bueno, para poder implementar y utilizar estas herramientas hay que considerar varias cosas. Primero, bueno, tener a la persona o personas que yo estoy pensando para poder implementar esta estrategia. Perdón. Lo primero que voy a considerar va a ser el nivel de abstracción que esta persona tiene. Eso nos lo comenta la metodología Teach. Hay personas dentro del trastorno del espectro del autismo que tienen este trastorno a nivel muy profundo. Y si tú les colocas una imagen, no logran hacer la asimilación entre la imagen y el objeto en concreto. Es decir, si tú les presentas una taza, esa taza no es la misma que la taza del dibujo. Entonces, hay que ir de lo más concreto a lo más abstracto. Pero en general, o bueno, en mi práctica y experiencia, yo nunca he trabajado con objetos concretos. Me funcionan bien los pictogramas y los chicos, aunque tengan una discapacidad profunda, los han logrado asimilar y comprender. Pero bueno, la metodología menciona eso, que hay diferentes niveles de abstracción y hay que tomarlo en cuenta. Entonces, ya una vez que sabemos qué niveles de abstracción tiene, nos vamos a ir a la longitud. Es decir, qué tan largo o qué tan corto va a ser mi horario, mi agenda o mi secuencia. Si es una persona, si es un chiquito que va iniciando, no podemos ponerle más de tres actividades porque no está entrenado y se nos va a perder en la segunda seguramente. Y tampoco podemos establecer secuencias de 18 pasos cuando no hemos logrado que tenga secuencias de dos o de tres pasos. También vamos a tomar en cuenta la ubicación y la movilidad, tanto de la agenda, del horario, como de la persona. Estas herramientas son increíbles porque no solamente nos van a funcionar para personas dentro de algún trastorno de neurodesarrollo, sino también las podemos implementar con personas que tienen discapacidad. Por ejemplo, con personas que tienen parálisis cerebral o algún tipo de esclerosis múltiple o ese tipo de discapacidades. Hasta con chicos que tienen síndrome de Down funcionan perfecto. Pero hay que tener en cuenta qué tanta movilidad tienen. Porque hay horarios que son estáticos, como este. Que lo puedes colgar en la pared y queda así muy bonito. Imagínense, si es una persona con parálisis cerebral que tiene muchas deficiencias para caminar, pues no a cada rato lo vamos a estar a hacer. Más bien, no lo vamos a estar. Corre, ve y ven, haz la actividad. Sería como muy desgastante y muy cansado. Y entonces el horario lejos de funcionarnos como una estrategia de independencia y autonomía va a ser frustrante y cansado. Y lo van a dejar de utilizar. Entonces, un horario estático en esos lineamientos no nos sería tan útil. Entonces, podemos diseñar un horario que sea móvil, ¿no? Como un llavero. Que lo podamos traer de aquí para acá y que podamos implementarlo con la persona. De igual manera, vamos a tomar en cuenta cómo manipulan el horario. Igual, si tenemos un chico, por ejemplo, con déficit de atención que le llama mucho el sonido de los pictogramas o que tiene muchas situaciones sensoriales, ¿no? Que de repente pasa. O con los chicos dentro del trastorno al espectro del autismo que de repente, por sus dificultades sensoriales, esto de la luz les llama mucho la atención. Entonces, el horario ya no se volvió un horario, sino ya se volvió un, ¿cómo se dice? Un incentivo. Entonces, hay que tener cuidado o hay que estar muy atentos a todo ese tipo de situaciones. O una persona con motricidad fina muy, 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 muy deficiente, no podemos ponerle unos pictogramas de tres por tres, ¿no? Tendrán que ser más grandes. Todo eso hay que considerar antes de la implementación de un horario o de una agenda. Y ya que tenemos todo esto contemplado y ya sabemos, ya vimos como por dónde vamos, ahora sí. Esto es súper importante. Yo no comparto agenda con Ripka y le digo, oye, déjame un huequito de tres líneas el lunes, porque ahí tengo unas cosas que hacer, ¿no? Ovid tampoco me llama y me dice, oye, Sandra, en la agenda que tenemos compartida, ¿qué es lo que tengo que hacer? O ¿para cuándo tengo esta charla o esta función? Entonces, las agendas y horarios siempre son individuales, a menos que después de trabajarlo, yo pueda incorporar un horario escolar para todo mi grupo. Ahí sí puede ser grupal porque todos llevan las mismas clases, pero en un inicio todos deben tener su agenda y su horario individual. ¿Correcto? Ahora, vámonos a esta situación de la longitud y la secuencia. Dentro del teach, yo les comentaba que el vocabulario para todo es agenda y el PEX sí lo establece como horario, pero bueno, ahí ya es una cuestión técnica que ustedes la van a definir como mejor les parezca, pero para fines lúdicos y de enseñanza, el horario, como nos compartía Greysen, es algo que tengo que hacer en una cantidad establecida de tiempo por día. ¿Ok? Y la agenda es actividades que yo realizo en una cantidad establecida de tiempo, pero pueden ser por semana, por mes. ¿Ok? La cantidad de tiempo es más amplia. Y las secuencias son pasos a seguir de una manera estructurada, secuencial y organizada para llegar a un objetivo. ¿Correcto? ¿Sí, sí? Ok. Entonces, bueno. Como les comentaba, no puedo implementar un horario de las 8 de la mañana a las 9 de la noche con una persona que apenas, apenas le estoy empezando a enseñar a utilizarlo. Entonces, vamos a hacer horarios para principiantes. Entonces, también tengo mi horario diario, mi agenda semanal o mi agenda mensual. ¿Ok? Y vamos a ver la diferencia. Pero antes de ver la diferencia, vamos a ver la longitud. Esto depende, como les comentaba, de la edad de la persona con la que la voy a implementar, el nivel cognitivo que tiene. Es decir, si es una persona con un coeficiente, por ejemplo, un Asperger puede utilizar un horario muy extendido a un chiquitín como, por ejemplo, Enki, ¿no? Que tiene 4 añitos y que jamás ha tenido como actividades estructuradas, pues no le voy a poder poner el mismo horario. ¿Correcto? Ni el mismo nivel de actividad, ni la complejidad. Y por eso les digo que el horario y agenda debe ser individual porque cada alumno tiene diferentes necesidades y cada alumno tiene su edad de desarrollo y cada alumno tiene habilidades muy particulares. Ahora sí, nuestra agenda para principiantes u horario vamos solamente a incluir dos elementos. Se trabaja primero y después. Solo dos cositas que hacer. Y hay varias maneras de poderlo mostrar. Este les comentaba que es un horario estático donde está el concepto determinado y la actividad que voy a realizar la coloco aquí arriba. ¿Ok? Para que la persona visualmente sepa que el recuadro que está hasta arriba es lo que yo estoy haciendo. Entonces pongamos que este es mi horario de principiante. Nada más tengo dos actividades. ¿Ok? Coloco la que estoy realizando en la parte de arriba y cuando la termine la persona vamos a ayudarle a desprender con apoyo físico total. Es decir, yo de atrás manipulando su manita lo voy a quitar y lo pongo en terminar. Subo esta y ahora sí. Vámonos a realizarlo. ¿Correcto? Esta es una forma de presentar el horario. Esta sería otra. Y esto tiene una razón de ser. Bueno, voy a quitar estas dos porque estamos en el de principiantes. Entonces, estamos aquí. Puede ser también horizontal y puede ser así sencillito. La primera es clasificar ya cuando la termine la quito y la deposito en una bandeja o en un topercito y está esta que es cortar. ¿Correcto? Ya nada más se desprende y se guarda. Esta es otra forma de presentarlo. Y esta otra. No es un... Es un horario que se puede doblar y se puede llevar a todos lados. Como un acordeoncito, ¿no? Se desprende y aquí tengo mis actividades. Igual nada más quito los pictogramas y los coloco o los guardo. Y la que les enseñé hace ratito que es como un llavero donde una vez realizada la actividad ya sea que la puedo pasar o como vienen indicados podríamos con un plumón tachar. ¿Sí? Para que quede el concepto determinado. Todo esto de concepto determinado el antes y el después y eso se ve más a fondo les comentaba como decía Riff en el curso taller. Ahorita es una embarradita para que ustedes vayan conociendo y vean como por donde hay que irnos guiando. Entonces, bueno recuerden que este es el horario para principiantes. Solamente empiezo con dos o tres actividades si el alumno me lo permite. Acuérdense que todas estas estrategias pueden ser modificadas o adaptadas según las necesidades de nuestros alumnos. Quizá puede ser que jamás haya trabajado con un horario pero es un chico increíblemente dócil y receptivo. Entonces, si me deja le puedo meter tres, cuatro actividades. Y así puedo ir avanzando según también las necesidades y las áreas de oportunidad que tenga la persona con la que estoy trabajando. Este si ven ya es un horario un poquito más extendido y ya vienen con números. y este sería un horario diario de lo que tiene que hacer una persona a las nueve. Esto está padrísimo porque aparte de establecer organización, planeación, anticipación, secuencialización y todo lo que habíamos platicado, estamos también brindándole a nuestro alumno una cosa que se llama sistema global de lectura. porque entonces vamos a empezar bueno, no nosotros, ellos van a empezar a asociar el dibujo con la palabra. Y ya después progresivamente podemos quitar el dibujo y solamente quedarnos con la palabra. Y le estamos también ayudando a la situación de estructura del tiempo. Y aquí va a funcionar igual. Vamos a tener nuestro horario visual impreso, indicado y podemos ir quitando cada una de las cosas que vayamos haciendo o la podemos ir tachando. Hay varias estrategias. No a fuerza tienen que quitar el pictograma. Como les comentaba, lo pueden tachar o hay opciones hasta, por ejemplo, tapar con un post-it si no quieren quitarlo. Lo pueden ir tapando con un post-it y ese también es un concepto de terminado. Por ejemplo, así, ¿no? Es que ya cantamos. Ok. Ya terminamos cantar. Ahora, ¿qué sigue? ¿Sí? En vez de desprenderlo. Entonces, aquí es imaginación pura también y depende de las necesidades de la persona que se lo vayamos a implementar. entonces, bueno, ese sería un ejemplo. Hay varias formas de hacerlo. Puede ser vertical, horizontal, en forma como de acordeón, como los que les presenté. Pero esta es una forma de presentar el horario visual. Y aquí, sí, ya tenemos nuestro horario semanal o agenda semanal. que a mí por los conceptos específicos me gusta más llamar la agenda porque es algo que tienes que hacer durante toda la semana. Ok. Los colores no tienen absolutamente nada que ver. Solo es como un ejemplo. Ustedes ya lo diseñarán de acuerdo a la persona. Y aquí, pues, nos basamos en los colores que le gustan más, ¿no? O que le son más llamativos. Entonces, el lunes, pues, tenemos lenguas, matemáticas, son actividades escolares, ¿no? O aquí ve a Laura, aquí ve a Laura, que también es su terapeuta. Y va cambiando. Y lo mismo, se pueden ir desprendiendo o los podemos ir tapando y los podemos ir cachando. ¿Sabes? Aquí, por ejemplo, está un calendario o una agenda mensual. el miércoles hay un cumpleaños y aquí está menos llena de información porque para llegar a una agenda mensual, nosotros ya tuvimos que haber pasado por un horario, ¿no? Tanto horario de día, horario semanal, algo mensual y ya tenemos la capacidad de entender qué es lo que se va pidiendo o qué es lo que tengo que hacer para irme organizando. ¿Correcto? ¿Alguna duda, chicos, chicas, chiques, con eso del lenguaje inclusivo? Nos gustaría mucho invitar también a a Patti y a Reina, que las tenemos comunicadas y también son docentes del proyecto para escuchar su opinión respecto a esta herramienta en los temas que ellas manejan, por ejemplo, en casos de chicos con déficit de atención interactividad porque digamos es otro trastorno que es digamos hay muchos niños con este trastorno y que también hay no digamos la información que circula no siempre se enfoca a atender este tipo de casos entonces las que están invitadas les gustaría comentar algo por favor Adriana pues mira a mí me parece que el bato su mano se congeló yo me congelé o yo me congelé ya me escuchas sí creo que fui yo la que se congeló ok pues a mí me parece que es muy útil el niño con TDA tiene desorganización es muy complejo para él o ella poder organizar la secuencia de situaciones de actividades de hábitos como incluso muchos tienen problemas para comenzar una tarea por ejemplo vamos a hacer sumas y no saben ni por dónde comenzar a ubicarse en el cuaderno el lápiz la goma entonces obviamente una secuencia o un horario no va directamente a organizar esta tarea aunque la secuencia sí lo podría hacer pero más bien lo que estamos trabajando es el que él o ella vaya enfocando el que vaya organizando su cabeza y vaya entendiendo que hay una una serie de actividades que tiene que llevar a cabo para lograr alguna un objetivo o una meta me parece que una de las grandes herramientas tanto para el tdh como el tea es la anticipación si tú no anticipas el niño no sólo va a entrar en crisis también no va a saber qué hacer entonces el hecho de que tú le puedas dar una agenda o le puedes dar un horario o una secuencia en el que le puedas ir mostrando qué es lo que él o ella tiene que ir haciendo le va a permitir bajar su ansiedad los niños con tdh también tienen mucha ansiedad manejan el estrés de manera inadecuada entonces algunos por ejemplo yo tenía un chiquito que se jalaba los pellejitos del dedo gordo y se pelaban los dedos gordos como si fuera plátano hasta que les quedaba el rojo vivo otros que se muerden las uñas otros que todo el tiempo están como metiéndose el dedo entre los dientes o sea que hay mucha ansiedad entonces el hecho de que tú puedas anticipar las conductas o las actividades que van a venir después eso les puede ayudar muchísimo a bajar esta ansiedad me parece que hay muchos beneficios en muchas áreas no solamente en la actividad del día o en la actividad del momento sino en lo que implica toda su vida diaria es más fácil para la mamá incluso voltear a decir te toca hacer esto ve tu agenda o ve tu agenda en tu ya ver o donde lo quieras poner pero voltea a verlo a estar repitiendo mi psiquiatra decía repite 56 veces las cosas porque apenas en las 54 te oyó pero además las 56 veces la tienes que hacer de manera tranquila con una voz tenueva o sea sí claro como tú no lo repites 56 veces pretendes que todos tengamos paciencia entonces la agenda puede ayudar mucho a la mamá en esto porque solamente mira a lo mejor dice 56 veces mira pero no tienes es más fácil mantener la paciencia si solo tienes una herramienta visual que les va a ayudar a los niños y a ti como mamá o como terapeuta a decirles que siguen entonces bueno sí considero que las ganancias o la cantidad de áreas en las que se puede haber beneficiado tanto el niño la mamá o el papá como el terapeuta pues son muchísimas sí no hombre comparto contigo Adriana muchísimas gracias Reina me parece que quiere aportarnos gracias Sandra buenas tardes a todos bueno primero agradecerte el espacio todo muy muy claro hasta el momento y bueno yo nada más como para comentar una cosa que es un tema muy interesante pero también me gustaría compartirles que a veces como que solo lo usamos o lo pensamos como para niños que tienen algún trastorno del neurodesarrollo o algún tipo de discapacidad pero se ha visto pues también los beneficios en niños regulares y el uso de las agendas en colegios regulares hay colegios que tienen algunos alumnos con alguna discapacidad entonces además de ser un colegio inclusivo pues llevan a la práctica esta inclusión teniendo en el salón de clases pues su agenda visual y todos los alumnos con o sin discapacidad pues se benefician de ello porque un chiquitín en edad preescolar pues también va aprendiendo de estructura de anticipación ya no tiene que estarle preguntando a la Miss 50 veces qué clase sigue o a qué hora es cantos y juegos o a qué hora porque hasta los chiquitos que no tienen discapacidad pues ven su horario y ya saben entonces creo que sí es una herramienta muy muy útil que la podemos ampliar y llevar como a la población en general sí, no hombre todo sería más fácil si desde el prekinder nos enseñaran a organizarnos estructurarnos habilidades sociales habilidades de autonomía y seríamos unos adultos más funcionales claro y justo pasando a primaria o a secundaria pues los alumnos no tendrían tantas dificultades para ya llevar una agenda ¿no? como tal ya ¿no? con horario específico etcétera ¿no? que tengan que anotar sus tareas sus pendientes sí, sí hay muchos beneficios de utilizar esta técnica pues para todos ¿no? los chiquitines muchísimas gracias Reynano y como dice Adriana ¿no? también impacta en esto de la autonomía en la espera de turnos en la anticipación y bueno da también muchísima seguridad emocional aparte de ¿no? organizar Viv muchísimas gracias pues coincido mucho con lo que dice Reina este me dejó como pensando mucho esta plática porque me puse a pensar ¿qué hubiera pasado si eso me lo hubieran enseñado a mí? entonces desde el principio ¿no? porque creo que yo me organizaría mejor y tendría menos ansiedad y estrés diario ¿no? porque es lo que a veces me sucede a mí ¿no? que digo ¿qué hay que hacer? o ¿cómo estoy perdida? ¿hacia dónde voy? ¿qué rumbo tomar? y es justo porque no no los enseñaron ¿no? o no lo llevo a la práctica yo tengo una hija que va a cumplir 10 años y dije es el momento en que tengo que empezar a ocupar estas esta este que es como agendas para que sea más fácil para ella y para las dos porque lo decía Reina claro sí o sea es como desde los niños regulares ¿no? que no saben qué hacer o hacia dónde van o a qué hora hay que anticiparse para ir a la natación a qué hora hay que anticiparse para salir con tiempo entonces algo que voy a hacer yo ahora después de esta plática voy a armar mi agenda para mi hija ¿no? entonces dijo wow estoy muy agradecida por la plática por esto que bueno que nos ofrece Infancia y Desarrollo y Sandra y creo que aplicándolo primero con mi hija va a ser mucho más fácil aplicarlo con chicos con trastornos de neurodesarrollo porque al menos ya tengo la estructura este de cómo hacerlo ¿no? para qué funciona y todas las ventajas que tiene entonces lo voy a hacer yo también yo y mi hija lo vamos a hacer juntas para ver qué tan este yo sé que funciona bien la cuestión de pronto es que no tenemos las herramientas correctas para hacerlo entonces me pongo a pensar que yo mi agenda de pronto la tengo como o sea mi agenda la tengo desorganizada ¿no? entonces digo pues sí entonces hay que empezar como paso uno paso dos paso tres para que entonces todo sea como más este que me baje mi mi estrés y mi ansiedad ¿no? entonces pues muchas gracias muchas gracias muchas gracias no hombre al contrario y mira tú tocaste algo bien 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 importante que decías ¿no? cuando no se organiza me viene el estrés y la ansiedad a pesar de que tenemos nosotros la capacidad de tener todas nuestras funciones ejecutivas en teoría ¿no? y de que desarrollamos la capacidad también innata del lenguaje oral y que hablamos y nos entendemos ahora si tomamos y aunamos sumamos que igual las personas también con déficit de atención hiperactividad trastorno al espectro del autismo síndrome de down discapacidad intelectual tienen dificultades en el procesamiento del lenguaje imagínate el estrés que produce para ellos que le des tres cuatro indicaciones y no sepan ni que les estás pidiendo hace poco tuvimos igual ¿verdad? un webinar de lenguaje y lo complejo que es nosotros lo vemos tan sencillo porque desde niños lo vamos aprendiendo de manera innata y se da ¿no? y de repente ya está el niñito hablando pero dentro de los trastornos del neurodesarrollo y la discapacidad es algo que se tiene que ir también enseñando y para qué sirve ¿no? entonces sí aparte de brindar una estructura baja el estrés y nos da un niño más seguro más cooperativo y más independiente quería como bueno para terminar mi comentario sobre también lo importante para los chicos que tienen trastornos es anticiparles que vamos a ver en la clase porque me pasaba a mí que cuando daba clase de pronto me preguntaban ¿qué sigue? ¿no? ¿qué sigue? y decía esperen esperen ¿no? vamos con el tiempo pero después digo claro ahora me doy cuenta que hay que anticiparles porque es parte de su proceso ¿no? de decir ok vamos a hacer estas tres cosas entonces van a ir viendo visualmente cómo va a ir surgiendo la clase y supongo que también tiene un poco más de sentido el por qué lo estamos haciendo entonces pues muchas gracias gracias no hombre al contrario y si como dices también se le da sentido a la actividad que es uno de los pilares tanto de la metodología teach como de el enfoque piramidal de enseñanza si la actividad no te va a servir o no sabes qué puedes obtener de la actividad pues difícilmente la haces ¿no? pero a nosotros nos pasa o sea son cosas que nosotros vivimos solo que no lo hacemos como con conciencia hasta que nos topamos con esta hermosa población gracias David creo que había levantado la mano y se arrepintió no para nada pues bueno con respecto a los alcances que pueden tener estas herramientas me parecen demasiado fundamentales interesantes para aplicarse de manera transversal en cualquier área ¿no? como docente cuando empecé justamente a ver estos temas veía ese alcance ¿no? de cómo se puede aplicar a las didácticas en mi caso desde el área musical y no solamente en la enseñanza o la cuestión formativa sino también en el esto que le llaman el PCP ¿no? de proyectos centrado en la persona porque uno mismo se organiza y cuando ves la similitud que hay entre cómo te organizas cómo enseñas resulta ser el mismo proceso claro en su justa dimensión y en su justo desarrollo sin embargo estás estás provocando ya un reconocimiento al proceso del desarrollo humano ¿no? entonces tiene la funcionalidad en el macro y en el tiempo ya puede ser de los papás de las nomás o de los maestros que tiene un alcance mucho mayor entonces nosotros como docentes o formadores tenemos que ver más allá justo de la secuencia y de la agenda y de todo eso sino el beneficio humano que hay en todo este desarrollo de estabilidad ¿no? y del uso del mecanismo de las posibilidades es lo que quería comentar decirnos gracias bueno pues no sé si alguien más tiene algo más que comentar aportar yo quiero comentar bueno más bien leer el comentario que nos dejó nuestra compañera Vanessa Barbero dice desde que aprendí a organizarme se facilitó mi vida ¿cuántos errores había evitado la niñez es que sí hombre ay perdón no 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 digo no es bueno dicen que la la niñez es destino pero bueno la verdad es que la voluntad es la fuerza que mueve montañas y si uno de adulto quiere retomar el rumbo de su vida y adoptar herramientas que le permitan tener una vida más plena puede hacerlo no hay no hay límite a la fuerza de voluntad correcto Sandra te gustaría agregar algo más digamos si por ejemplo hay gente que le interesa hacer una agenda visual yo quiero comentar que tenemos talleres un curso taller de agendas bueno de hecho se llama estrategias de enseñanza y organización en trastornos del neurodesarrollo y discapacidad donde también los participantes además de explicarles el uso el manejo un poco dar el marco teórico de esta herramienta también van a desarrollar una agenda o un horario visual pero bueno Sandra digamos que a lo mejor yo estoy interesada en que me apoyes en que me acompañes que yo quiero hacer una agenda para mis niños ¿cómo te puedo contactar? Sí, claro Riff les puedo todas están en el grupo de infancia desarrollo pleno de WATS les puedo pasar por ahí mi correo y mi número telefónico si sin problema les puedo ir asesorando les comparto los pictogramas el material que es como más adecuado dependiendo de las necesidades de la persona a quien se la vayan a implementar y les doy asesoría en tres ocasiones y dando seguimiento a la agenda y problemas o dificultades que se puedan presentar durante la implementación bueno yo les comento les voy a compartir pantalla porque como regalo de inicio del año febrero tenemos tres talleres cursos talleres que inician este que abren las puertas este 2022 dos de ellos son de Sandra es el curso de lenguaje y comunicación y este curso taller de estrategias de enseñanza y organización en TNV y discapacidad que inician en febrero el viernes 4 y sábado 5 de febrero respectivamente pero también tenemos un taller para padres de crianza positiva que inicia el viernes 18 de febrero con nuestra querida compañera Rocío que a lo mejor nos va a ver en la grabación ella en este momento se está certificando en disciplina positiva entonces este taller esta sale también como resultado de esta certificación de ella y bueno si ustedes se inscriben a más de un taller en el segundo taller les vamos a hacer el 50% de descuento en la cuota de recuperación y bueno además de eso les voy a dejar un enlace en los comentarios para que evalúen a nuestra querida ponente y si es que quieren recibir información sobre nuestras actividades bueno les hagan su correo electrónico y vamos a estar en contacto con ustedes muchísimas gracias Sandra te gustaría agregar algo más o alguno de los presentes quieren agregar algo antes de que nos respiramos les recuerdo que cada perdón cada mes tenemos un webinar gratuito por ahí del último domingo de cada mes así que no es un adiós sino un hasta pronto Sandra discúlpame no te preocupes pues primero agradecer la infancia desarrollo pleno el espacio segundo dar gracias a los asistentes por su tiempo porque aparte es domingo gracias gracias por asistir y pues nada quedo a sus órdenes y espero que lo que compartimos este día les sirva se lo lleven y sea de productividad y también bueno agregar que esta igual fue una embarradita en el curso vemos justo la metodología teach a fondo desde la estructura de los espacios la flexibilidad bueno varias herramientas que propone también las agendas los horarios y vemos el enfoque piramidal que es visto desde el PEX y todas las variantes que tiene como se puede implementar gracias bien pues muchas gracias Sandra yo me despido muchísimas gracias a todos los presentes los voy a dejar con una canción para quien llegó tarde la voy a repetir para quien llegó temprano ya la vieron y la quieren volver a ver están invitados a volver a verla que sea un 2022 de mucho éxito de mucha felicidad de mucha salud de que salgamos adelante y bueno espero que estén muy bien y muchísimas gracias que tengan muy bonita fin de semana gracias igualmente gracias Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video